Es la ronda, y funciona el corazón ¡Pisa! Mi papas y gana, a ver si ya llenabas Pues ya no tengo amigos, por solo dar de ti Lo que quiero es ganarte, para intentar desarte Pues hay que conocerse como voy a coerir Y mis pasiones que son tonto, mi donita que loco Pero es que me enamoré Yo no voy a eliminar, me enamoro como uno Me gustó a mi modo, la mano es mi talento Quiero ir a morar, disculpa sin oferto Pero es que soy honesto, un grupo de detalles Es una canción, por el tiempo de tocar Y me enamoré, me enamoré Y me enamoré, me enamoré